Vale más, un buen amor, que mil costales de oro Vale más, un buen amor, por eso eres mi tesoro Valgo mucho, junto a ti Y soy muy feliz contigo, vales mucho por a mi Con el corazón te digo, olvidemos el pasado Y lo que me diga la gente, la verdad es que te amo Y me amas para siempre Olvidemos el pasado, y vivamos el presente Y lo que importa es que me amas, que te amo para siempre Y si dame solamente una esperanza Y si dame solamente una esperanza Y si, y si no me tengas desconfianza Y si, y si tú me gustas Pero aparte yo te quedo en realidad Te diré, te diré, te diré, te diré Estabas tan bonita, tan casual Te imaginé, imagina y me hizo mal Ay, 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 amor Ay, ay, qué dolor Ay, 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 qué dolor Hoy duro de pensar Hoy duro de pensar Que no voy a ser yo el que vas a amar Estos dedos me hacen daño Me enloquece Jamás aprendería a vivir Lo peor es que muy tarde comprendí Y si, y si, y si Contigo tenía todo el mundo perdí Y contigo tenía todo el mundo perdí Eres secreto de amor Sé que es yo Eres secreto de amor Eres secreto de amor Eres secreto de amor Sé que es yo Eres secreto de amor Delante de la gente Delante de la gente No me mires No me suspires No me llames Aunque amables Delante de la gente Soy conmigo Hoy te digo Qué castigo Eres secreto de amor Sé que es yo Eres secreto de amor Te voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto Porque te amo y me amas No debo ser indiscreto